La ciudad de Guadalupe ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 ¡Viva los pecadores! ¡Ave María! ¡Viva la confraria! ¡Santa María! ¡Viva el Puerto de la Cruz! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.